Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas en el redor Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y en nombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas en el redor Ahora ya caminas en el redor Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo Un, nueve, nueve, nueve... Gracias por ver el video Gracias por ver el video